Buenas expectativas, acá hay un tema central que es el FMI, el acuerdo con el FMI. Es un acuerdo razonable en el marco de la debilidad, no podemos pagar 19.000 millones de dólares este año, 20.000 millones el próximo año. Tenemos debilidad de reservas, debilidad cambiaria, en ese contexto es un acuerdo razonable, seguramente el presidente se va a referir a eso, y entiendo que lo vamos a votar una mayoría amplia de diputados, senadores del frente de todos, y también de la oposición. La Argentina es una situación crítica en donde hoy hay más actividad económica, y en el caso de la Patagonia también eso se marca con claridad, pero donde cuesta mucho llegar a fin de mes, donde la situación está complicada, donde las familias se endeudan porque no les alcanza. En ese contexto y en esa situación creo que tenemos el acuerdo con el fondo, tiene que permitir seguir manteniendo el crecimiento económico, y es tiempo de encarar un plan antiinflacionario, yo creo que ese es el gran desafío para adelante. Ojalá que se tomen medidas para reactivar la economía, nosotros desde el transporte estamos viendo la reactivación que hay, camiones por las autopistas, por la ruta, quiere decir que hay un crecimiento de la economía, pero falta lo más importante que es controlar la inflación. Ojalá que con las medidas que tome el presidente se empiece a controlar la inflación, que es lo que hoy más perjudica a los trabajadores. La insensibilidad que hay de los grandes empresarios, fundamentalmente de los alimentos, que han demostrado en plena pandemia y en esta crisis económica que vive el mundo, no han bajado los precios, es la voracidad que tienen los empresarios, los grandes empresarios argentinos, que lo que menos le importa es el pueblo argentino. Ojalá que con esta medida el gobierno pueda empezar a, no te digo a presionar, pero por lo menos a controlar la inflación, que es lo que más perjudica hoy a los trabajadores. Lo que se está discutiendo ahí es quién hace el ajuste, digamos, el ala más irracional del gobierno y la izquierda quiere que el ajuste lo pague el fondo, lo cual es una tontería porque en realidad cuando vos hagas eso se te va a disparar el riesgo país, se te va a caer la inversión, la actividad, el empleo. La otra alternativa es el ala dialoguista del gobierno y, digamos, la pseudo oposición de Juntos por el Cargo, que básicamente se ponen de acuerdo para que el ajuste recaiga sobre el sector privado. Los liberales libertarios estamos en contra de eso y creemos que el ajuste lo tiene que hacer la política, es decir, tenés que pagar la deuda, tenés que pagarle el fondo, pero el ajuste tiene que recaer sobre los parásitos de los políticos, no sobre los que producen. Desazón. Me pareció un presidente golpeado, sin ánimo, sin voluntad, sin credibilidad, con un enunciado permanente de buenas intenciones, sin ninguna viabilidad de concreción. Me pareció, viste, son boxeadores que llegan al décimo quinto round y ya no quieren ni siquiera salir sobreactuando su posición frente a la Cámpora, a Cristina. No, 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 me pareció un mal discurso, la verdad. El presidente de la banca, la oficialista máximo, no estaba. La Cámpora no sabe cómo va a votar. Cristina en el Senado tiene un terrible quilombo porque la mayoría de los senadores no quieren acompañar. necesita sí o sí el voto de la oposición, viene y los provoca y los agravia, los injuria, los lastima. ¿Vos creés que este es un gobierno federal que concentra el 95% de los subsidios del transporte en el conurbano bonaerense? ¿El 100% de los subsidios del agua, el gas, la luz, el inmobiliario en el conurbano bonaerense obtiene su voto? Gracias.